Dos cosas. Lo primero, en Compromiso de Paz Total, nosotros acabamos de lograr un convenio con una universidad en España para llevar a secretarios de educación de los municipios más azotados por el conflicto con todos los gastos pagos para que vayan durante una semana de inversión a conocer los modelos de educación más exitosos de países de América Latina y europeos para que estos secretarios de educación puedan así conocer, aprender para mejorar sus sistemas, digamos, al interior de esas regiones que más azotadas están al conflicto. Y adicionalmente, tenemos 50 becas de pregrado virtual con la universidad en España para mujeres y personas víctimas del conflicto en esas regiones que son los PEDET, no los PEDET que más reciben, sino los PEDET que menos reciben y ese es otro de los compromisos de paz total. Y adicionalmente a eso, tenemos 50 de posgrado virtuales en esta universidad para personas que hacen parte de estos territorios. Y cierro con algo que es ya más macro. Nosotros hoy vamos a presentarle a la Junta Directiva del ICTEX la solicitud de permitir bajar el puntaje que se piden las pruebas AVER-11 en el ICFES para los jóvenes que hacen parte de esos territorios. Hoy, para que una persona pueda tener un crédito en el ICFES, tiene que tener 230 puntos en las pruebas ICFES. Eso quiere decir que el mérito en Bogotá es muy distinto al mérito en las regiones, donde el mérito es 170, 180, 190. Y esos jóvenes de esos municipios que son priorizados más azotados por el conflicto, se estaban quedando por fuera de los beneficios de las líneas de crédito que tiene el ICFES. Por eso vamos en este plan a reducir ese porcentaje que se pide de puntos para poder llegar a esos territorios y de la mano con las universidades, ofrecer oferta que hoy está concentrada en casi 12 ciudades del país. La educación, por supuesto, hace parte de la paz total. Cuando a finales del año pasado, yo acompaño al presidente a El Tarra, en la región del Catatumbo, y se anuncia la creación allí de una universidad. Eso es parte de la estrategia de generar oportunidades educativas para, de alguna manera, aclimatar la paz. Allí fue donde repetimos, y he repetido yo esa frase, que en última instancia, la educación y la paz hacen parte del mismo proyecto. En esta región del Tarra, en el Catatumbo, tenemos planteada una intervención integral, no solamente en educación superior, en educación básica también. Es fundamental esa articulación entre la educación media, donde se pierden la mayoría de los estudiantes y la educación superior. Y la universidad, se habla de universidad, pero en el fondo estamos pensando en un complejo educativo, donde tenga también asiento la educación media. Y sea la inversión fundamental social, para que la paz pueda ser duradera. La educación es parte fundamental de esa estrategia. Encontramos también aquí un fondo que no se había ejecutado en el gobierno pasado, para víctimas del conflicto, no cisbenizadas, con recursos superiores a los 30 mil millones de pesos. Y ese fondo, administrado por el ICTEX, está siendo utilizado, porque los recursos estaban ahí guardados, para beneficiar a cientos de víctimas del conflicto igualmente, en su acceso a la educación superior. Te dijo algo de la virtualidad. Más allá de la UNAD, estamos pensando, y yo hablé ahora de cambios regulatorios, de por ejemplo permitir lo siguiente. Hoy una universidad quiere ofrecer un programa virtual, ya lo tiene presencial. Y quiere ofrecerlo virtual para ampliar la cobertura, para que personas de regiones de Colombia que no pueden, por ejemplo, venir a Bogotá, puedan estudiarlo. Hoy en día requiere un registro calificado adicional, y requiere un trámite que puede durar dos y tres años. Lo que estamos pensando es una reforma al decreto 1330, que es el que regula el otorgamiento de registros calificados, para que el cambio de modalidad pueda ser automático en las universidades acreditadas. Y eso facilite el crecimiento de la oferta de programas virtuales, y tenga como consecuencia el aumento de la cobertura. Ministro, doctor Mauricio, ¿cómo está? Muy buenos días. Daniel Valencia, de Caracol Radio. Ya anticipan ustedes que el beneficio entonces de esta reducción en las tasas de interés para los créditos antiguos va a ser durante el 2023. Pero el ministro mencionaba precisamente una reforma al ICETEX, que en los próximos días se va a tramitar ante el Congreso. ¿Ahí tienen presupuestado quizá alguna metodología para mantener estos beneficios de tasa luego del 2023? Tiene toda la razón. Los recursos que tenemos garantizados, que fueron aprobados, presupuesto general de la Nación, 350 mil millones que hemos repetido, son para 2023. Para garantizar este beneficio de 2024 hacia adelante, y la coyuntura que describimos puede continuar en el tiempo, podemos tener también altas tasas de interés 2024, necesitaría esa reforma al ICETEX para garantizar esto de forma permanente. Por ahora, tenemos la voluntad de, si no es en esa reforma, es al menos en el presupuesto de 2024. Conversaciones que tendremos sobre todo a finales de este semestre con el Ministerio de Hacienda. Pero la idea es tenerlo de manera permanente. Segundo semestre. Nosotros apenas estamos empezando a trabajar. Tenemos dos énfasis reformistas. Hay unos artículos del ICETEX en el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, haremos una reforma por ahí, y tenemos la otra que se complementa con esta. Tenemos que tomar una decisión que no hemos tomado todavía, si estos artículos que garantizan los recursos hacia el futuro, van en Plan Nacional de Desarrollo o hacen parte de la reforma independiente. En esa conversación estamos. El propósito de nosotros en ese cronograma es que sea después del segundo semestre de este año, porque nos implicará también mesas de trabajo con las plataformas estudiantiles, las universidades, el sector hacienda, educación y todos, para que haya un consenso general, incluyendo el Congreso, y así tener un proyecto de ley que recoja esas necesidades de humanización que hemos venido haciendo, digamos, parcialmente, que, como dice el Ministro, en el Plan de Desarrollo se incluyen algunos artículos, de tal manera ya que queden para siempre y no queden sujetos, pues, a una política o a una mirada, digamos, de gobierno, sino que sea de Estado. Eso hacía parte de lo que se llamaba los programas Serpilupaga y Generación E. Desde el primer día, incluso antes de asumir el Ministerio, el primer día que fue designado como Ministro de Educación, nosotros planteamos que esta política se iba a cambiar y vamos a hacer un énfasis en la gratuidad de la educación pública y estamos trabajando también con el ICTEX para ofrecer fondos focalizados a poblaciones específicas e ir haciendo esta política de una mejoría en las condiciones financieras para que puedan acceder todos. Esa política era una política que beneficiaba a algunos estudiantes, pero yo participé en algunas de las evaluaciones y las conozco, y era una política que era muy costosa y beneficiaba a pocos estudiantes. Nosotros estamos moviéndonos a una línea que sea más universal, o sea, que se beneficien más estudiantes y que tenga ese carácter de universalización de la política pública. No es que los ciudadanos pierdan esas cuentas, es que de alguna manera, como no las están usando, permiten un financiamiento del Estado transitorio mientras las vuelven a usar. O sea, no es que estemos expropiando esos recursos, sino que estamos financiándonos con una plata que está ahí quieta, transitoriamente, mientras el ciudadano dice, yo voy a volver a usar mis recursos. Es a valor de 350 mil millones, es una estimación que se había hecho por el Ministerio de Hacienda y se habilitó en una proposición general, en un artículo de la Ley del Presupuesto General de la Nación. No sé, Mauricio, si hay algún compromiso. Contribuyo a esa respuesta y es que esto usualmente son cuentas de personas fallecidas. Es decir, el promedio de saldos de esas cuentas abandonadas es más o menos de 7 mil, 8 mil pesos. Es una persona que fallece, que retirar ese dinero entre la autenticación del documento, el documento de función, lo que le quitan del 30% de ganancias ocasionales, todo eso le vale 50 mil pesos para poderlo retirar y son 8 mil, 9 mil pesos. Estos 350 mil son de 20 años de cuentas que están abandonadas allí. Eso está rentando en otra parte que no es para un bien social. Entonces, lo que hacemos es que nosotros le generamos una rentabilidad, lo asumimos como una deuda, pero si aparece un colombiano o una familia que quiera retirar ese valor, simplemente lo tiene disponible, es transparente para él, está en el banco. Sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo es generar un ejercicio de rentabilidad para poder trabajar con tasas. Ahora, nosotros, la única manera de que nosotros neguemos un crédito es, primero, porque no completó su proceso documental, en segundo lugar, porque nosotros tenemos menos oferta que esa demanda, nosotros sacamos más o menos unos 66 mil créditos al año, pero demandan más o menos unos 120 mil jóvenes crédito y muchos de ellos, pues, desafortunadamente no alcanzan a calificar en algunas de esas líneas. Pero, lo único que pedimos es que tenga un buen comportamiento de vida financiera, quien es su codeudor, que cada vez pedimos menos codeudor para cada uno de nuestros créditos. Si tiene comparendos, si tiene sanciones, en este caso no es un habilitante para negarle el derecho a estudiar y nosotros no negamos créditos si hay una persona que tenga o un comparendo o haya cometido una contravención, porque estaremos violando el derecho que tiene esa persona a la educación. Por lo tanto, no negamos créditos por ese motivo. Los tres principales pilares del Ministerio de Educación este año son el aumento sustancial en la cobertura de educación superior, la universalización del PAE, para lo que estamos solicitando más de un millón de pesos en la edición presupuestal que va al Congreso, y el tercero es una inversión sustancial en infraestructura rural. Eso va a tener varios énfasis, uno de ellos es remediar los efectos de la ola invernal. Hemos identificado en este momento más de 600 escuelas donde los niños no pueden ir a estudiar y hay otras 3 mil que pueden tener algún tipo de afectación. Las inversiones necesarias para remediar esos efectos superan los dos billones de pesos y vamos a trabajar con recursos adicionales que incluso ya se ajustaron en el presupuesto 2023 y otro tanto se va a incluir en la misma edición presupuestal que ya he mencionado varias veces. El primer pilar para nosotros que es fundamental es el tema del modelo de financiación. Por lo tanto, tenemos que garantizar que las tasas del ICTEX nunca superen un IPC más 2% de interés. Como saben, siempre se ha movido el ICTEX entre 9 y 12%. Parte de la base es que nosotros podamos garantizar que la educación tenga un mecanismo de financiación del presupuesto general de la Nación. Hoy el ICTEX no recibe directamente recursos de la Nación y por ser una entidad financiera autosostenible, pues simplemente para no entrar en números rojos tiene que subir las tasas hasta que sea rentable. Por lo tanto, queremos buscar un mecanismo donde el Gobierno Nacional del presupuesto pueda inyectar directamente recursos al ICTEX para nosotros garantizar esas tasas. En segundo lugar, tiene que ver con todo el acompañamiento al proyecto de vida del joven. No solo podemos ser una entidad que presta crédito, sino que acompañe procesos de formación de habilidades blandas, de salud mental, de conexión al mercado laboral y eso tiene que habilitarse para que nosotros podamos acompañar en ese proceso de humanización y de acompañar proyectos de vida a la entidad. En tercer lugar, tiene que ver con algo fundamental, que nosotros podamos hacer descuentos sobre capital por pago anticipado. Un joven que tiene una buena situación financiera, que tiene un crédito a 20 años o a 15 años, que dice, oiga, yo quiero prepagarle ya a usted, pues usted qué me va a dar, yo no le puedo dar un descuento absolutamente de nada. Si eso lo podemos lograr, pues podemos incentivar que jóvenes puedan hacer un prepago con un porcentaje, digamos, especial y particular. Y en cuarto lugar, algo que es lo que nosotros llamamos y que ya lo iniciamos con el gobierno, con el ministro además, que es la financiación contingente del ingreso, que lo que logra esto es que un joven nunca pague más allá del 20% de sus ingresos en cuota. Hoy lo que estamos viendo es jóvenes que la cuota del ICTEX le está llevando hasta el 80% del ingreso del salario y tiene que reacomodar su crédito y extenderlo y extenderlo y extenderlo y termina con un crédito de 25 años. La financiación contingente del ingreso como norma nos permitiría a nosotros que un joven no pague más allá del 20% de su ingreso y que se suspenda el cobro de los intereses mientras no tiene empleo. Con esta medida de tasa cero ya no se capitaliza intereses durante la época de estudios, que era una de las grandes críticas al ICTEX. En ese proyecto de ley esperamos que podamos garantizar que en esa época de estudios la capitalización y más adelante de la época de estudios no sea una realidad para el ICTEX, que es lo que engrosa los créditos. Este proyecto de ley se acumularía con algunos proyectos que han sido de iniciativa parlamentaria, que han venido siendo, discutiendo y también tiene ese objetivo de ponerle orden a este debate. Y es bueno lo que dice el ministro. Hay en esto seis iniciativas de ley en el Congreso de la República que tienen que ver con ICTEX. Vamos a trabajar con esos congresistas, autores y coactores, para que nosotros podamos sacar uno solo, uniendo todos los esfuerzos que vaya dirigido a esta humanización. Yo he venido diciendo desde hace un tiempo que los recursos que destina nuestro país, la sociedad colombiana, a la educación preescolar básica y media, que se definen constitucionalmente por lo que se llama el sistema general de participaciones, lo que a veces informadamente llamamos las transferencias, están quedando cortos. La gran mayoría de esos recursos se destinan para pagar la nómina, hay 320 mil maestros, en números redondos que tiene nuestro país, el 95% de los recursos ya se destinan para eso. Muchas veces eso tiene el efecto que recursos que necesitan, por ejemplo, para el transporte colar o para servicios administrativos, no alcanzan. Tuvimos el año pasado un déficit de aproximadamente de 1,25 billones de pesos que para la gran mayoría de las entidades territoriales pudimos cubrir transitoriamente con un aplazamiento de los aportes patronales al FOMAC. Tuvimos, Glorive, un problema en algunas pocas entidades territoriales, una de ellas, Tolima, donde no se pudo pagar la última semana, se está pagando esta semana. Pero ese es un reflejo, vuelvo y repito, de un déficit estructural que se ha venido acumulando en el sector y por eso el segundo semestre de este año es una conversación que vamos a tener con el Ministerio de Hacienda, vamos a plantear una reforma a esa bolsa, al Sistema General de Participaciones, para que esto no vuelva a pasar. Eso es importante. Jubilación anticipada. Ya mencioné, son 320 mil maestros. Si uno mira el universo de los maestros de ese decreto 2277, mayores de 60 años y que siguen trabajando, esto es que reciben pensión y salario, son 52 mil. De ellos, no todos querrían salir. Como es voluntaria, uno podría decir cuáles son los que siguen trabajando por razones meramente económicas y que estarían dispuestos a esto, todavía no lo sabemos, pero un número que uno podría aventurar son entre 20 mil y 25 mil personas que podrían beneficiarse de esta política pública. Eso lo estamos definiendo con el Ministerio de Hacienda, las condiciones de pago, pero por supuesto van a ser generosas para que funcione la política, porque si no lo son, nadie estaría dispuesto a hacerlo. Gloria, respondiendo a tu pregunta, el ICTX no presta en dólares, presta en pesos, digamos a diferencia de la situación que viven algunas personas con Corfuturo, que lo que hacen es que se han endeudado en ese dólar y ha venido cambiando y eso les ha generado dificultades. Los jóvenes que piden hasta 25 mil dólares para poder estudiar qué es lo máximo que prestamos en el exterior, usualmente se monetiza en Colombia y sus deudas están en pesos. Eso ha permitido que no tengan una situación digamos tan desventajosa como lo que se ocurre con otros mecanismos de financiación y por lo tanto no tenemos ese inconveniente gracias a eso. Y quería decirle a Natalia que se me quedaba algo muy importante y es el plan de salvamento que también va incluido dentro de lo que implica la reforma para aquellas personas que están en una situación de impago histórico y pues que siguen reportadas en centrales de riesgo que ya hace 20 años dejaron de pagar, que ya están adultos y que siguen reportados en centrales y intervenidos. Entonces de esta manera el plan de salvamento también va incluido ahí. Corfuturo es una fundación privada, ellos han querido que tengamos una reunión, la vamos a tener este mes para ver cómo podemos de alguna manera tratar de aliviar esta contingencia. Esto es que el riesgo cambiario no quede todo en cabeza de los estudiantes. Repito los números, no hay 320 mil maestros, esto sería para mayores de 60 años, ese universo de mayores de 60 años es aproximadamente 52 mil. Como las condiciones no están definidas y el programa todavía no se ha presentado a los maestros es difícil anticipar cuántos de ellos. Lo que tenemos son encuestas que se han hecho sobre las razones por las cuales ellos siguen ejerciendo a pesar de que tienen una pensión de jubilación. La mitad más o menos dicen que ellos quieren seguir con sus proyectos educativos, la otra mitad menciona sobre todo condiciones económicas. Uno esperaría que si las condiciones del plan de jubilación anticipada son suficientemente atractivas, esa otra mitad, estaríamos hablando de 25 mil, 26 mil personas se podrían acoger voluntariamente a este programa, pero todavía los números definitivos no los tenemos. ya los tendremos. Como dije, este es un artículo que si terminamos exitosamente como creemos que va a ser, nuestra conversación con el DNP y el Ministerio de Hacienda será incluido en el Plan Nacional de Desarrollo que se presenta el 7 de febrero al Congreso de la República. Nosotros estamos trabajando con las universidades públicas para que aumente la cobertura, esto es para que la gratuidad beneficie cada vez a un número mayor de estudiantes. Ayer estuvimos en una reunión con Jairo Torres que es el director o presidente del SUE, del Sistema Universitario Estatal y queremos que a finales del mes de enero las universidades y también las instituciones técnicas y tecnológicas que pretenden a lo que llaman la red TTU nos presenten una especie de propuesta de aumento de la cobertura. O sea, de esos 1.800 programas universitarios nos dicen cuánto podemos crecer para que con la capacidad instalada en este momento podamos en el corto plazo aumentar esa cobertura y sumen a estos 100.000 y vamos a seguir trabajando en los otros ejes. Vamos a tener entonces nueva infraestructura, vamos a apalancar los programas de regionalización y así vamos sumando cada año en los diferentes pilares que tenemos. Vuelvo y repito porque la gratuidad no sea los 720.000 estudiantes hoy beneficiados sino que eso siga creciendo de manera importante año por año. Cuando hacemos las cuentas de los 500.000 pensamos en un aumento progresivo, o sea que en 2023 serían 50.000 adicionales después 100, 150, 200, de esa manera. Para que tengan las cifras en la cabeza aproximadamente hay 500.000 bachilleres que se gradúan cada año, de ellos hacen un tránsito inmediato a la educación superior incluido lo técnico y lo tecnológico aproximadamente 200, o sea el tránsito inmediato es del 40%. Quedan 300.000 cada año por fuera de la educación superior que después buscan de alguna manera la entrada. La meta de los 500.000 es de esos 300.000 multipliquemos por 4 serían 1.200.000 500.000 consigan cupos adicionales de los que estaban quedando por fuera. Es una meta ambiciosa de que casi el 50% de quienes no estaban accediendo ahora puedan acceder. Pero eso requiere una estrategia y requiere mayores recursos y requiere una reforma a la ley 30 y requiere una reforma al ICETEX y requiere una reforma al sistema de aseguramiento de la calidad. En esa estrategia plena estamos trabajando y vamos a presentar un documento en aproximadamente semana y media que resuma los pilares esenciales de esa estrategia. Es muy alto el porcentaje y pilo paga. Es muy alto el porcentaje eso refleja amigo por razón una sociedad injusta que es lo que queremos cambiar. Nosotros habíamos anunciado una condonación para los estudiantes de ser pilo paga y algunos de generaciones que por alguna razón no habían terminado los programas o se habían cambiado de programas. Eso requiere un cambio en el reglamento y requiere trabajar con los organismos de control de la mano para no irnos a meter en problemas. Ese cambio o esas condonaciones a los estudiantes de ser pilo paga lo habíamos anunciado desde hace dos o tres meses los actos administrativos para hacer eso los queremos tener listos a más tardar en el mes de febrero de este año. Yo agrego algo y es tan pronto a nosotros junto con el ministerio nos den el ok la partida de que se solucionó el tema de cómo vamos a garantizar que jurídicamente esté bien el mecanismo nosotros iniciamos como ese proceso de condonación de acuerdo a las condiciones que se someta a quien es el constituyente del fondo en el que estamos aportando. La voluntad es plena simplemente falta una especie de carpintería jurídica yo incluso he acosado a los abogados diciéndoles bueno ya porque hemos anunciado esto desde hace rato y esa expectativa está en los estudiantes y lo vamos a hacer la voluntad es plena y yo estoy al frente del tema casi diariamente. Y en la ley bianual de regalías incluimos un artículo que es importante frente a tu primera pregunta para cuál es el papel del ICTEX frente a los 500 mil cupos que anuncia el ministerio y el gobierno y es que nosotros en esa ley bianual vamos a habilitar a que alcaldes y gobernadores puedan constituir fondos condonables al 100% o al 50% o como lo definan los alcaldes y gobernadores para nosotros poder permitir que muchos jóvenes estudien. Entonces de esa manera los recursos que iban de regalías que se quedaban sin ejecutar no sé si ustedes recuerdan que muchos terminaban entonces en vías terciarias otros terminaron en malas manos hoy los alcaldes y gobernadores no tenían un instrumento para poder utilizar dinero de regalías para crear fondos con el ICTEX y poner a estudiar los jóvenes de sus regiones gracias a esto lo vamos a poder hacer y tenemos una meta de poder nosotros bajar recursos de regalías para aumentar de esta manera la cobertura en las regiones que más reciben y que particularmente menos tienen gente estudiando que es toda la costa caribe allí vamos a hacer entonces un piloto garantizando así que las alcaldías y gobernaciones pongan recursos las universidades pongan el ICTEX pone el ministerio pone y así vamos a aumentar digamos la cuota que le corresponde al ICTEX que está más o menos entre 86 mil y 100 mil jóvenes de esos 500 mil que tienen que ir con recursos digamos de las gobernaciones y que irían a esas universidades